Hoy hemos desbaratado una de las bandas más importantes que podemos encontrar en el norte argentino. Para nosotros es el patrón del mal del norte, porque se le secuestraron 379 kilos de cocaína, lo que es una cifra enorme, que pocas organizaciones tienen la capacidad económica para tener tanta droga en su poder. Una organización liderada por un señor Aguilera que ya había sido detenido en varias oportunidades. Había sido detenido por traer de manera ilegal ciudadanos chinos a la Argentina, cobrándole en dólares. Había sido detenido por contrabando. En su oportunidad había armado una cooperativa llamada El Fronterizo. Era nada más que una cobertura para seguir con los delitos. Una cooperativa que decía que era una cooperativa para darle trabajo a la gente y pasar mercadería. Finalmente, después de casi dos años de investigación, se logra la detención de Aguilera con las manos en la masa, con los 379 kilos, más 13 kilos más en uno de los domicilios. Se allanaron 10 domicilios. Este señor Aguilera había comprado 15 autos de alta gama y camionetas 4x4 en el último tiempo. Tenía además campos. Una casa de 45 millones de pesos, casi 2 millones de dólares. 25 propiedades más, es decir, un gran capitalista de la narco-criminalidad. En esta operación, en la cual observamos diversos delitos que se conjugan, también hubo un trabajo importante del Estado, del Estado Nacional y del Estado Provincial. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Policía de Salta, que tuvo un papel protagónico también en esto de la búsqueda y persecución de esta gente cuando sorteó uno de los controles de gendarmería. Venía una investigación, pero naturalmente se produce esta situación en un momento determinado y con la celeridad de la autoridad judicial, tanto el juez de Orán como el doctor Montoya en la ciudad de Salta, y el trabajo policial pudimos llegar a este resultado, que entendemos que tiene otras aristas que estamos trabajando, pero interpretamos que se ha desbaratado una organización que ya tiempo atrás nosotros estamos buscando. Gracias. 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 Gracias.